El SSC Morning Clock es un match que te va a traer muy mala suerte. Tiene una muy buena puntuación de evasión, tiene buena puntuación de sensores, una puntuación de dificultad de salvación bastante adecuada y 6 puntos en sistemas, lo que lo hacen un buen match a la hora de tener capacidades de control del campo de batalla y sobre todo lo que tiene son capacidades muy altas. En general, la mayoría de sus sistemas y de sus armas adicionales van en la dirección de elegir un blanco en particular y fastidiarle la vida todo lo posible mientras que se va acercando, se va acercando hasta que al final consigue partirlo en 700 millones de trocitos pequeñitos. Su movimiento, una vez que ha elegido un blanco, se basa principalmente en teleportaciones, atravesar paredes, básicamente es como un fantasma que te persigue de forma inexorable hasta acabar contigo. Si quieres ver cómo ha sido en tu tinta china tus enemigos, utiliza un SSC Morning Clock. Esto ha sido Lancer en un minuto. Gracias. Gracias.